Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio Vamos a hablar del Spectre Versión Ultimate Luego hago un video de lo que me costó Subirlo de nivel porque estaba Bugueado y bueno, fue un pedo Subirlo de nivel y el video Iba a ser imposible, vamos a ver como Funciona, te voy a dejar un gameplay En vivo y luego otro Que lo jugué en distintos momentos Para que tu veas, el primero Fue el mejorcito y el segundo pues Uno también más o menos Así que fíjate Las diferencias que tienen ambas Versiones, esta es la normal Tiene 138k de vida 53km de velocidad Y Tiene tiempo de recarga de 20 segundos, el sigilo que tiene Es de 4 segundos al caer Al suelo, la versión Ultimate Realmente me decepcionó un poco Porque no tiene muchas Características Para valer tanto Tanto subirlo de nivel Como conseguirlo, ahora fíjate La vida 191k, el otro Tiene 138k Saca la cuenta, tiene más o menos Como 40k, 50k y pico Más de vida Que no es demasiado La velocidad 53km es la misma El tiempo de espera, este tiene Tiene 6 segundos menos, tiene 14 El otro 20k y el modo de sigilo activado Aquí en la característica Aquí dice 4 segundos Lo interesante es que cuando saltas Tiene 50% de daño adicional Entonces hay que tratar de disparar En ese momento Yo lo utilicé con estas armas Porque no me gané Las otras 4 Orcan Ultimate Así que te podrás imaginar Le coloqué Full Nuclear Amplifier Y Antisigilo ¿Por qué antisigilo? Pinceladas Porque todo el mundo Tiene sigilo en campeón Y estoy jugando en campeón Obviamente que voy a jugar Con algo bueno Y bueno Le coloqué este drone Que es el mejor Hasta el momento Para que funcione Mil veces bien Y le coloqué Estas habilidades De verdad que este es El piloto viejo Así que no hay nada Del otro mundo Que yo les pueda decir Que le coloqué nuevo La única es esta Experto ingeniero El experto aumenta La velocidad de movimiento Mientras su habilidad Está activa Así Se vuelve un poquito Más veloz Espero que te guste Y déjame en los comentarios Como ves a este aspecto Si te trae Viejos recuerdos Seguimos Y luego Voy a tratar de sacar El Ultimate En una baliza Que tenga Control ¿Sí? A ver Por aquí me vino Un Asiático Y por aquí Hay un bicho de esto Uf Creo que me va a paralizar ¿Se me paralizó? No me paralizó No me paralizó Ok Vamos a presionar A este man Porque No queremos Que huele Creo que tiene Las armas viejitas ¿No? Sí Creo que tiene Las armas viejitas Así que No me quita el sueño Mucho A ver ¿Qué es esto? Ok Volvió a salir Con uno que vuela No me jodas la vida Loco Está pasado Porque no puedes tener Tantos robots Que vuelan No sé si es el mismo man No sé Pana Pero creo que Si era el mismo ¿No? Vamos a tratar De bajarle Las stands A un gráfico Ahí Bueno Aparte de todo Se va Bueno Quizás No puedo subirse ¿No? Quizás Déjame ver Porque tiene sigilo Infinito Ok Si Si fuese salido Con el Spectre Fuésemos ya perdido La baliza ¿No? Joder Creo que aquí puedo No Ahí no va a poder Pero aquí atrás Sí quizás Déjame ver ¿Qué hay aquí? Ok Déjame saltar Y aplicar sigilo A ver Bueno Hace buen daño Hace buen daño Uff Ahí hay alguien Que me la puede clavar Ojo que ahí hay alguien Que me la puede clavar Y tiene las armas De 600 metros Ok Déjame Irme por acá Bueno Este man Me dio un escudito Gracias hermanazo Se te agradece Déjame ver No quiero Como donarme Si No quiero donarme Así Tú sabes Ok ¿Esto qué es? Esto es un Ok Aquí hay un Aoyun Joder Hay demasiados enemigos ¿No? Vamos a tratar de matar Estos manes Ya mismo Uff Este salto Creo que fue épico Ojo que este salto Fue épico Recordando Recordando Viejas andanzas Por aquí Pero ya salió un titán No Ni Ni de suerte Puedo hacer Una kill Aquí al titán Ojo que salió un titán Acá Pero si creo Que voy a poder Hacer algo aquí Ojo 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 con este Ahí le puse Sigilo Por si tenía Sigilo Joder Pincelaje El Pro O sea Hay un titán Hay un titán Y me la quiere Clavar Loco Ya deja Deja el abuso Titán Por favor Ok Vamos a ver Que tanto daño Puedo hacer Uy Loco Hace bastante daño Ojo Hace bastante daño Ese titán No se imaginó Esto Voy a darle el escudo A mi amigo Para que Mi amigo Tenga ahí Protección Ojo 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 Esta es la partida Esta es la partida Del siglo Joder Este man Como me está haciendo daño Loco No se fue muy lejos Necesito hacer una kill O algo así Por el estilo Ojo Tengo aumento de velocidad Por el drone Si Por eso le puse este drone Porque recupero vida Y tengo aumento de velocidad Joder Déjame ver Si puedo hacer algo No Aquí hay otra vez Un bicho esto Que te pasa las paredes Y allá Que hay allá Déjame decir Puedo ir para acá Ok Joder Loco Uff Uff Loco Ahí ayudó a matarlo Ojo que ayudé Yo creo que voy a dejar Esta partida Y la otra Del Imugi Para que ustedes vean Si O sea Voy a dejar La mejor partida Pero para que sepan Que la primera vez Que lo usé Me lo mataron De una vez Porque El Imugi Tenía Antisigilo De una Me mató de una O sea No hubo Explicación alguna Sino muerte Loco No mames Está Está Bueno También los enemigos Quizás están débiles ¿No? No sé No he visto Ahí sí Está haciendo Bastante Bastante daño No sé Lo que sí Me gustaría ver Es si puedo Agarrar esta baliza Creo que no pude Bueno gente De verdad que esta fue la partida Con el Spectre Espero les guste Estuvo chido Por así decirlo A ver Déjame decir Puedo llegar allá Y clavársela a este Sí Ahí llegué Pero con las están Joder Loco A ver si yo puedo A ver si yo puedo Uff Salió uno Salió otro Pero ese no pude Uff Aquí salió más gente Todavía Todavía queda chance De matarlo Todavía queda chance De matarlo A ver Uff Sigilo Sigilo Lo maté No sé cómo Lo maté No sé cómo Va a ser sincero Déjame hacer un salto épico Aquí con el titán Bueno Esta estuvo chida Ojo Esta estuvo chida Esta partida Pero Lo tengo full chetado Armas chetadas Drone chetado Móbulos Full chetado Tengo todo chetado A ver No me hice tanto daño Que en primer lugar 11 kills Vamos a ver los enemigos Por acá Clan monster Este estaba fuerte Loco Pensé que los enemigos Estaban más débiles Pero estaba fuerte Si Joder Ya he retido lo dicho El aspecto Estaba interesante Está interesante Ojo Con este drone Y con todo lo que le puse Que ustedes están viendo Si Voy a comenzar Al principio No voy por balizas Así que puede ser Que perdamos Voy a comenzar Aquí al principio Solamente Que por Por ver Que puedo hacer Si Uff Ahí salió un imugi Y casi me quitó La mitad de la vida Ahora Vamos a ver Que puedo hacer Si El imugi No tiene No tiene Uff Pero joder Le bajé la vida Que jode Ojo Que le bajé la vida Que jode Ojo Que le bajé la vida Que jode Pero Me voy a esconder Otra vez Tratando De que no me maten Bueno Aquí puedo hacer daño Y Aquí voy a saltar A ver si puedo Matar a alguien Sin que me mate ¿No? Uff Loco Ojo Loco Ojo Ojo Aquí llegó alguien Molesto Aquí llegó alguien Molesto Conmigo Ya me va a matar Ya me va a matar Porque Esto no tiene Mucha durabilidad Uff Le bajé toda la vida Ojo Que lo vi fuerte Ojo Que lo vi fuerte En esta Y me quedé sorprendido Por lo fuerte Que lo vi Ojo Las cosas como son Ahora si vamos Por baliza Para no perder Hacer alto ganamos ¿No? Si Hacer alto ganamos Entonces estamos bien Creo que ese fue El de Limugi ¿No? Que se picó Está de picado Este tiene Sonicas Que es muy buena Arma Pero Salió mal Salió todo el mundo Aquí en el medio Y bueno No No pude hacer nada Yo no saldí Aquí Pero el man Salió Yo no fuese Salido realmente Pero El man Quiso salir Y no sé Por qué Ok Bueno Y mi aliado Se lo llevó Para allá Para Pekín ¿No? Dame Si puedo Darle a ese Que es el que Está molesto Está molesto Creo que es este Este es el man Que está molesto Ya Se le quitó La molestia Ya le quitó La molestia Creo que sea El que estaba molesto Persiguiendo Persiguiendo A ver Ok Aquí puedo utilizar Esto Vamos a tratar De A ver si alguien Con sonicas Viene para acá Y me ayuda Uff Me salí sin querer Gente Me salí sin querer No sé Qué onda Con 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 esto Ok Aquí sale un titán Yo creo que el titán Si lo mata Así que sí Y yo me voy a ir Para el final Ok Yo me voy Uh bueno no Allá salió otra vez El más molesto Me voy para el medio Me voy para el medio ¿Salió con un titán? Si Salió con un titán Déjame ver si puedo Recuperar esta baliza Sin que me maten ¿No? Mira que no tengo Un titán Super super Tengo un titán Divertido Porque Yo a veces juego Para divertirme No solamente Para hacer videos La gente No entiende eso Uy joder Aquí salió Un bicho de esto Con sigilo No joder Lo matamos una vez Loco Ok Aquí hay un titán No puedo salir Con el titán Ahí obviamente Porque Me van a partir Pero sí puedo salir Con el titán Por acá Tratando de ver Si puedo Hacer algo Pues Ok Aquí hay un man Que anda De donador Ojo con este Ojo con este Que creo que Lo podemos matar ¿No? Ok Aquí lo matamos Déjame decir Ay Me van a hacer algo Pensé que me había lanzado Una bomba atómica Una vaina de esas Déjame decir Le ponemos a las Están Listo Y luego le hacemos Esto Para que no Agare O O eso Para que haga la habilidad Y no Uff Este man viene por mí Ojo que este man viene por mí Tengo que tratar De ir por él Loco Tenía sigilo Ojo Yo tenía sigilo Quizás él tenía sigilo Me confié ¿No? Me confié Dije yo Coño tengo sigilo Lo Pero me mato No pensé que tuviese sigilo Lo más probable es que tuviese sigilo Gente Déjame ver No quiero caer muy cerca Bueno Voy a tratar de caer Allá en el medio Ok Uff No Caí mal Bueno Déjame decir Puedo Aunque sea Regalar el robot Y poner esta vaina blanca No No puedo hacer nada Están los titanes fuertes Ahí Voy a tratar de salir con este Y presionar este titán ¿Sí? Aquí hay un titán A ver si mi equipo puede Perfecto Tenemos titanes aquí Enemigos Ah y sí Fíjate Uno de estos tenía Uno de estos tenía sigilo ¿No? Ok Ah meterme por aquí Y ver si puedo Ok A este lo mataron Uff no Quedó vivo Loco Qué suerte Bueno ya Ese está Nerfeado Ya no hace Tanto año Como antes Pero si sigue siendo fuerte Ojo que sigue siendo fuerte Yo me lanzo Para allá No tengo No tengo obligación De quedarme en esa baliza Por el momento ¿Sí? Ok Por allá hay alguien Que puede ser que me ayude Y por aquí también Hay alguien Que puede ser que me ataque Vamos a ver Que sucede Aquí viene este man Por mí Creo yo Déjame decir Puedo hacer más Aumento de daño Perfecto Y este man No Ese man no se vino Porque quizás es el último robot Y está asustado ¿No? Quizás Déjame decir Puedo hacerle daño A este No No pude Y la habilidad Para que no me maten Ese es un titán Y ahora Bueno Voy a presionar Acá Con mi amigo Porque el man Por extraña razón Tiene como 50 escudos Este Este man Tiene como 50 escudos No sé por qué Tiene tantos escudos Ok Aquí todos Se van a presionar Allá Y yo voy a tratar De presionar Por este lado O sea ¿Sí o no? Así que sí A ver Se quedó sin habilidad Se quedó sin habilidad Ojo que se quedó sin habilidad Y Mi equipo está Siendo aplastado Por allá Déjame decir Puedo ayudar aquí Perfecto Listo 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 Como bambino Aquí me paralizo Este man Super bien jugado Déjame ir por el medio Aquí creo que me van a matar Ya ¿Sí? Déjame ir por el medio Este A ver si puedo Matar a este Y tener un escudo Un escudo Un escudo Uff Casi que tengo el escudo Ya aquí no puedo hacer más nada Sino salir Y tratar de matar a este Ok Listo Listo Aquí Voy a tratar de ir por esta baliza A ver si puedo Bueno Son cinco contra uno Creo que no puedo Pero bueno Creo que el experto Funcionó mejor aquí No gente Creo que el experto Funcionó mil veces mejor Aquí En esta partida ¿Sí? Así que Tengo mis dudas Porque es que No he probado el experto Normal ¿No? Así que tengo mis dudas De De que tan bueno sea Realmente Bueno Aquí jugamos bien Otra vez Nos hicimos seis millones Estos son los enemigos PC No voy a decir nada A ver Este Depredador Este jugó así Y ¿Cuál era el que se había molestado? Creo que fue el Depredador ¿Verdad? A ver Este era otro Bueno Estaban con buenos hangares ¡Gracias! ¡Gracias!